hola qué tal cómo están pues este vídeo está relacionado con el río huascorán sirve de límite entre honduras y el salvador y hoy es 7 de noviembre acaba de pasar la tormenta y huracán pero todavía aquí hay crecimiento del río estoy aquí del lado salvadoreño en un cantón del aquí del amatillo y podemos ver el cauce del río vemos unos árboles ahí bajo el agua sus bases y esta es la base cilíndrica que tienen acá me imagino para medir la altura y allá podemos ver el ancho que tiene este río casi me calculo unos 100 metros o más de repente vamos a acercarnos un poquito más para poder verlo mejor aquí vemos faltaría aproximadamente un metro y medio para poder llegar poder superar pues ya el nivel de inundaciones allá en medio vemos unos árboles arbustos en medio de las causas allá hay otros también todo esto va para honduras a la costa de los amates donde realmente cuando hay un crecimiento así hay inundaciones esperamos que no se estén dando vamos a ver más adelante otras vistas y continuamos viendo este río guasporán allá al otro lado que son duras allá vamos a ver el puente allá al lado derecho allá está el puente el antiguo puente del amativo bueno aquí ya me encuentro en la parte superior del puente del amatillo y aquí les estoy mostrando el río guasporán y allá al fondo podemos ver el otro puente que es donde circulan las rastras, los burgones, carros cisternas por la aduana misma de acá solo que en este lado solo es de personas migrantes que trasladan de un país a otro turismo y ahora les voy a mostrar el otro lado aquí vamos a ver por donde estuve haciendo las otras tomas y aquí está un río lo pasé hace tres días estaba mucho menos el caudal y afortunadamente pues la tormenta y huracán no afectó tanto la zona sur pero sí entró una nueva vaguada algo así y trajo más lluvias y provocó un crecimiento pues de de este río pues este es el lado salvadoreño aquí podemos ver los cerros con forma cónica parte de honduras también tenemos acá este por ejemplo y allá al fondo nuestro país que vamos a cruzar en este momento pues bueno hasta aquí llegamos con este video pues esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima aventura bye